Hola a todos, soy Ana Bela Ávila y este vídeo dentro de esta sección de destruyendo alimentos voy a hablar de uno que no lo voy a destruir, sino lo que va a servir va a ser para daros una opción porque siempre me preguntáis por opciones, esto no, pero que es lo que sí que podemos en este caso me habéis preguntado por chocolate, vale sí que es cierto que en el mercado hay un surtido amplio, variado, extenso, enorme de chocolates pero como todo hay que analizar un poco a ver cuál es el que escogemos llevarnos a casa para acabar comiéndonos básicamente el chocolate de hoy en día es una mezcla de cacao, de aceites y de azúcar primero el azúcar y luego el aceite y lo que tenemos que ver es si realmente lo que nos gusta es esta mezcla que contiene azúcar o lo que nos gusta es el cacao en sí, vale el cacao como producto es un alimento que podemos consumir, como todo, de forma moderada que no tienes que eliminar de tu dieta y que tiene incluso beneficios, vale pero tenemos que saber escoger el chocolate que tiene un porcentaje de cacao más alto porque así evitamos que estemos consumiendo cualquier otra cosa que no sea cacao, de acuerdo en este caso yo el que tomo es el 99% de cacao, es de Lint pero no sé si hay alguna otra marca también que lo haga pero bueno, Lint también tiene muchas opciones y otras que no son tan buenas pero bueno, tenéis que ir por el porcentaje más alto posible, vale quiere decir que si un 99% es cacao queda muy poco porcentaje para que le pongan cualquier otra cosa aquí veo cacao, 99% mínimo, ingredientes, pasta de cacao, cacao magro, manteca de cacao, azúcar mascavado claro, queda muy poco espacio para que incluyan cualquier otra cosa que no sea cacao cuando consumís este tipo de chocolate os daréis cuenta de que es súper intenso, vale es aquello que cortas un cuadradito, te lo dejas a la boca y dejas que poco a poco se vaya deshaciendo no tiene nada que ver con cualquier otro chocolate al que estemos acostumbrados a consumir que sea mezcla de chocolate con leche y con azúcar entonces, si te pasas a este chocolate y lo que te das cuenta es que no te gusta mucho quizás tienes que hacer una doble lectura y darte cuenta si lo que te gusta es el cacao el cacao en sí o el chocolate que va mezclado con azúcar y entonces lo que te gusta es ese dulzor extra que le añaden al procesar esos chocolates básicamente, mi recomendación es que intentéis abandonar aquellos que tienen mezclas de azúcares y demás y que poco a poco aumentéis el porcentaje de cacao, vale si bien es cierto que el 99 puede ser súper intenso si estás acostumbrado a tomar chocolate con leche empezar a pasaros por el 70 y no sé cuántos, 80 y no sé cuántos, hasta que paséis al 99 pero sobre todo intentar hacer el cambio porque realmente merece la pena que empecemos a volver a saborear los alimentos de verdad y que desacostumbremos un poco el paladar a tomar tanto azúcar, vale o sea que aquí tenéis una opción, espero que os sirva de ayuda para aquellos que les gusta un cuadradito de algo dulce a lo mejor a media tarde o después de comer, ya me contaréis, de dulce tiene poco pero es cacao de verdad a mí la verdad es que me gusta mucho e intento consumirlo en moderación me contáis que tal vuestro proceso para desengancharos de porcentajes más pequeños de cacao y de pasaros a algo con un contenido más potente cualquier otra revisión que queráis que haga me la escribís aquí abajo en los comentarios que yo lo tendré muy presente para el próximo vídeo Chau! 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 ¡Suscríbete!